¡Hola! Antes de que empiece el vídeo quiero decirte que puedes hacerte miembro del canal por muy poquito al mes y con eso me estarás ayudando a seguir publicando vídeos. Además tendrás ventajas como emoticonos, tu propia insignia, sorteos y otras cosas chulas. ¡Hazte súper duendecillo! ¡Hola duendecillo! En este vídeo de hoy vamos a empezar a tejer nuestro muñequito de nieve. Es un proyecto que vamos a estar tejiendo durante la Navidad y vamos a ir poquito a poquito. Así que sin prisas, a tu ritmo, vamos a ir desvelando poco a poco los vídeos para construir este adorable muñeco de nieve. Así que quédate que empezamos. Este vídeo es parte de una colaboración que estoy haciendo con Laura Algarra y con Mandragora Yarns, que es la línea de lanas teñidas a mano que tengo en miriendaonlineilalia.es, que las teño yo. Y vamos a hacer dos proyectos. Uno es un gorrito tejido con esta lana tan maravillosa de Mandragora Yarns para tejer un gorrito muy parecido al que lleva nuestro muñeco de nieve. Y el otro proyecto evidentemente es este muñeco de nieve. Vamos a ir poquito a poquito. Tenemos un grupo de telegram. Aquí abajo te voy a dejar toda la información para que no te pierdas nada y te unas a tejer con nosotras. Y ahora sí que sí, vamos a empezar. Como materiales vas a necesitar Katia Velvet Fine, que es un hilo con aspecto terciopelo, que es una auténtica gozada, que esto es para el cuerpo. Un color verdecito y yo utilizar Katia Panamá para la bufanda. Katia Panamá también para la nariz. Katia Panamá también para el gorrito. Y para los bracitos vamos a utilizar Cotton Nature 2,5 y para el pompón Cotton Nature 2,5. Todos estos hilos son de grosor 2,5, que son el grosor perfecto para los amigurumis de tamaño medio. Estos hilos se pueden combinar y quedan genial todos juntos para tener la gama de color que me interesa para mi muñeco de nieve. También vas a necesitar una aguja de 2,5 y una aguja lanera. También vas a necesitar alfileres, marcadores de crochet, un rotulador que sepas que funciona bien en tela, unas tijeras y relleno para mi gurú. Si necesitas materiales para tus manualidades a crochet, como agujas, hilos, marcadores, etcétera, o quieres conocer a los hilalianos, te espero en mi tienda online hilalia.es. En el vídeo de hoy, ya te he dicho que vamos a ir poquito a poquito, vamos a hacer el cuerpo de nuestro muñeco de nieve. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos. Puedes utilizar la técnica para hacer el anillo mágico que más te guste. Ahora tiramos para fruncir y hacemos 6 aumentos, uno por cada punto. Como podéis ver, yo voy palpando y voy tentando los puntos. Es una de las maneras de tejer con este tipo de lana. Si no sabes tejer, nunca te has adrevido con este tipo de lana y quieres que te dé algunos consejos, déjamelo en los comentarios y preparamos un vídeo donde te enseño truquitos para trabajar con este tipo de lana. Vamos a continuar. Vamos a hacer un aumento y un punto bajo y lo vamos a repetir 6 veces. En este punto ya vamos a utilizar un marcador porque va a ser mucho más fácil ver el principio y el final de la vuelta. Ahora vamos a seguir aumentando y vamos a tejer un aumento y dos puntos bajos. Si quieres puedes ir alternando y hacer los dos puntos bajos primero y luego el aumento. Esto te lo expliqué en el vídeo de cómo hacer un círculo perfecto para evitar el poligonal. Así que échale un vistazo a ese vídeo porque es muy, muy útil si estás empezando en Amigurumi. Vamos a seguir aumentando y vamos a hacer un aumento y tres puntos bajos. Lo que sí te recomiendo es que no pierdas la concentración porque en este tipo de lana que queda como peludita es bastante complicado ver los puntos. Así que si te olvidas de algún punto o no sabes en qué repetición estabas es posible que lo pases un poquito mal a la hora de contar los puntos. Ten mucho cuidado. Es una peculiaridad que tenemos que tener a la hora de tejer con este tipo de lana, pero es que queda tan suave y tan bonita. Bueno, teniendo en cuenta eso vamos a seguir tejiendo. Ahora vamos a tejer un aumento y cuatro puntos bajos. Y obviamente lo vamos a repetir en toda la vuelta como venimos haciendo. Vamos a seguir aumentando y vamos a hacer un aumento y cinco puntos bajos. Verás que a veces me dejo el marcador muy atrás y yo sigo tejiendo. Esto es porque estoy acostumbrada a utilizar los marcadores y yo sé más o menos dónde cae el punto y el principio y el final de la vuelta. Esto ya te lo expliqué en el vídeo de cómo utilizar correctamente los marcadores que lo tienes en el canal y ahí hablamos mucho de cómo utilizar los marcadores y en qué momento puedes hacer esta técnica. Si eres muy principiante te aconsejo que siempre cambies el marcador y siempre lo vuelvas a poner al principio de la vuelta. Vamos a seguir aumentando y ahora lo que tenemos que hacer es un aumento y seis puntos bajos. Evidentemente lo vamos a repetir en toda la vuelta seis veces. Vamos a seguir haciendo más gordito a nuestro muñeco de nieve así que vamos a seguir aumentando. Bueno, esta vez vamos a hacer un aumento y siete puntos bajos y lo vamos a repetir seis veces. Ahora vamos a seguir tejiendo recto, es decir, sin aumentar ni disminuir. En total vamos a tejer siete vueltas. Una vez tengamos las siete vueltas, ya vamos a cambiar el marcador porque vamos a empezar a disminuir. Vamos a hacer una disminución y siete puntos bajos. Vamos a seguir disminuyendo y vamos a hacer una disminución y seis puntos bajos. Ahora vamos a seguir disminuyendo. Vamos a hacer una disminución y cinco puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta tejiendo recto sin aumentar ni disminuir. Y nuevamente vamos a hacer otra vuelta recta sin aumentar ni disminuir. Ahora vamos a seguir disminuyendo y vamos a hacer una disminución y tres puntos bajos. Y lo vamos a repetir en toda la vuelta. Ahora ya casi lo tenemos, así que lo que vamos a hacer va a ser una vuelta recta. Ya tenemos nuestro cuerpecito, así que ahora solo quedaría rellenarlo. Recuerda que tenemos algunos consejos sobre cómo rellenar perfectamente tus amigurumis en el canal. Así que échale un vistazo porque seguro que encuentras algún truco que te es útil. Y con esto ya tendríamos el cuerpito de nuestro muñeco de nieve. Próximamente seguiremos con el resto de piezas, así que no olvides suscribirte y nos vemos aquí en el canal de Duende de los Hilos. Ya sabes que en las redes sociales tenemos contenido prácticamente a diario. Que en Hilaria.es tenemos los materiales para tejer tu muñequito de nieve y todo lo que se te ocurra. Y que aquí nos vemos cada semana. Así que volvemos la semana que viene. Así que nos vemos aquí la semana que viene con más tejido. ¡Hasta pronto, duendecillo! ¡Hasta pronto, duendecillo!